Con nueve votos a favor, el Consejo Municipal de Pérez Celedón aprobó una moción para brindar un reconocimiento a Jordani García Herrera de la sección 1010 y Gerson Herrera Mendoza de la sección 18 del Liceo Unesco de Pérez Celedón en una sesión de Consejo Municipal del mes de mayo de este 2022. Días atrás, por medio de las redes sociales, circuló una publicación de esta imagen, en donde se observa a estos dos jóvenes vecinos de Tierra Prometida, que caminaban por la calle que va hacia ese sector de gasotica a ayudar a un hombre que al parecer es adulto mayor a jalar una carreta cargada. Los regidores catalogan acción demostrada por los jóvenes como de grandeza, de valores, principios que se practican. Esta moción para reconocer esta acción a estos muchachos del Liceo Unesco, más allá de que el cantón lo sepa, creo que es importantísimo que la población estudiantil del cantón lo sepa. Nuestro cantón no escapa de los episodios de violencia en los centros educativos, laboro en uno de los cuales hubo un episodio y entre muchachitas, dos muchachas que se pelearon. Y por la experiencia que tengo como educador, puedo decir que los adolescentes o los estudiantes en general pues a veces reaccionan más a los hechos, ¿verdad? Estos meses hemos hecho los docentes varias actividades sobre la convivencia, juegos, reflexiones, etcétera, con los estudiantes para hacer conciencia sobre la importancia de la tolerancia, etcétera. Con ello quieren incentivar y fomentar la práctica de principios y valores humanos, solicitar a la administración municipal que gestione las acciones pertinentes a fin de que se realice este reconocimiento a ambos jóvenes.